¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un vídeo de Tower of Fantasy en el canal. Hoy no llevo a mi waifu, sino que hoy llevo a Crow porque venimos a hablar del nuevo personaje que sale el día 1 de septiembre y que ha sido anunciado por los men's de Tower of Fantasy. Se llama Frigg y es uno de los personajes principales de la historia. Por cierto, estoy grabando este vídeo en mi página de Twitch que tienes abajo en la descripción, donde juego todos los días a Tower of Fantasy, por si veis que contesto a alguien del chat o lo que sea, ¿vale? Crow por favor, un poco de silencio. La cuestión es que, como os digo, me he preparado aquí varias cosas para poder hacer el vídeo bien y lo que vamos a ver es directamente el vídeo de presentación de Frigg para que veamos el personaje en modo cinemático chulo. Después vamos a ver un vídeo de Frigg en movimiento y sus habilidades. Vamos a leer qué es lo que hace Frigg y luego miraremos un poquito Frigg cómo funciona dentro del modo PvP, si es viable o qué podemos hacer con ella, ¿vale? Así que creo que va a ser un vídeo de análisis bastante chulo con reacción y, como os digo, sale el día 1 de septiembre. También, al final del vídeo, pues comentaremos si vale la pena tirarle o no tirarle o ya veremos, dependiendo también de lo que tengamos en nuestras composiciones de Tower of Fantasy, ¿vale? Dicho esto, voy a poner todo por aquí. Vamos, vale, creo que voy a hacer una cosa y es bajarle el sonido al Tower of Fantasy porque igual mientras que estoy aquí haciendo el vídeo me encuentro a Crow diciéndome ¿Te puedes mover, por favor? Vamos a mutearlo todo, ahí lo dejamos de fondo y vamos primero a reaccionar al vídeo promocional de Frigg, ¿vale? Es el vídeo que han sacado los de Tower para decir que sale un personaje. ¿Es una waifu tremenda, eh? Es una waifu tremenda, chavales. No, o sea, los ataques normales, claro, los veremos. El S-Dash. El AL, el Strike, está guapo. También tiene un muestro que cae, ¿eh? El Multidash creo que es el bueno. Y ese también. Esa es la multi. ¡Guau, pero eso es un man doble! Claro, puedes llevar dos armas. Puedes pegar con la tocha o con la otra. Parece. Ok. Ese es el vídeo de presentación, que la verdad es que está guapo. O sea, a mí me mola mucho. Lo que pasa es que ha habido una parte aquí en la que me he quedado medio confundido porque pega como con un man doble. Yo no sé si el man doble es con la ulti. ¿Sabes? O si... O no, o no. Es que es un man doble, ¿lo veis aquí? Un man doblazo. Y luego lleva una katana. El man doble parece con... Buah, pega mucho, ¿eh? Esto también puede ser el skin, ¿eh, chavales? Que esto también puede ser el skin de... Si lo sacas con tres dupes y demás, ¿vale? Bueno, muy guapo, muy guapo. Vamos a ir de dudas porque aquí hay un vídeo del canal de Game Gaki, ¿vale? El cual lo tiene en China. Y nos enseña un poco el personaje a nivel, pues eso, de habilidades y un poquito más en detalle, ¿vale? Aquí la tenemos a Frigg. ¿Ok? Se ve muy bonita, sinceramente. Es que está muy guapo que vaya con dos espadas, tío. O sea, está muy guapo, ¿eh? Tiene una espada para cada mano. Catanazo y una espada. Sí, yo creo que va a ser lo que os digo. Ese man doble que hemos visto es de la skin, ¿eh? Wow. Ahí está. Efectivamente, efectivamente. Si lo sacas con el dupe... Si le sacas tres dupes, tienes el skin del man doble. Alucinas. Madre mía. Písame con esos tacones el pecho, por favor. ¿Habéis visto la guapa que está? Está fresquísima, ¿eh? Por cierto, es tipo Electro el personaje. Por lo que te puede casar... Es Electro, ¿no? Si no me equivoco, el personaje es Electro, 100%. Debe de ser Electro. Ah, no, tío. Es de hielo. Es de hielo. O sea, te puede hacer combo con su basa. Es de hielo, ¿eh? El personaje. Vale. Es de hielo, ¿eh? Ese es el ataque normal. Combo. Un combo muy normal. Gracias por el follow, amigo. Vale. El pulsado, imagino. ¿Está fresco? Hombre, este puede hacer un combo con su basa de la pera, ¿eh? Vamos a hacerte un combo que flipas. No sé hasta qué punto va a ser viable en PvP esta, ¿eh? Tiene un ataque que me mola. Que es cuando haces el dash, mete un katanazo y te pega igual estés donde estés. Ese está bien. Ese también está bien. Que es la habilidad del 1. La activa es esa. La activa es esta. Esto te va a pegar estés donde estés. Que eso mola mucho y parece un ataque en área bastante tocho. Y te deja aparte como el suelo de hielo. A ver si eso te afecta... Esa, esa habilidad. Esa habilidad es la que a mí me parece que está bastante rota en cuanto a PvP. Metes un dash y le metes daño. Metes dash y daño. Eso no te lo van a poder esquivar. Se lo va a comer sí o sí. Dash y daño. Aparte esquivas y metes daño. Vale. Nice. Este está guapardo, ¿eh? Esa es la ulti. Que como vemos se tira como hacia delante y te mete un barrido. Vamos a ver contra bichos. El 1 está bastante guapo. Aparte te mete congelación. Wow. Mete bastante, ¿eh? Haz la habilidad del dash. Esa, 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 esa. Yo creo que sea para PvP, ¿eh? Yo creo que sea para PvP, chavales. Va a estar fresca. Esa habilidad, esa habilidad. Esa va a ser spamear y spamear. Vale, esa habilidad, chavales, es la que yo creo que va a definir el PvP, ¿eh? Si, si nos vale o no. Dependiendo del daño que podamos sacar con ella. Bueno. Por lo que veo. Sí, no es un rompe escudo. Es para hacer daño con ella. O sea, literalmente. El personaje se ve guay, ¿vale? Luego aquí tenemos, básicamente. Dentro de la página de Tower of Fantasy Online. Un poquito lo que la gente utiliza. O los chips que le pueden venir bien al personaje. Esto yo creo que ya. Si lo quieres ir montando tú a tu rollo. Y aquí tenemos los dupes, ¿no? El primer dupe sería. Gana un punto de escarcha cada vez que infliges un 550 de ataque de hielo con cualquier elemento. Mientras estás dentro del campo de hielo. O sea, lo del 1. Cuando el campo de hielo expira, infliges daño en ráfaga. Punto de escarcha por un porcentaje a todos los enemigos dentro del área. Bueno. Esto sería con un dupe. Los dupes aumentan el crecimiento de los puntos base del armador. Daño a tope. El 3 supongo que estará bien ya. El máximo de puntos de escarcha aumenta en 15. O sea, habría descarga de un arma de hielo dentro del campo. De hielo inflige. Punto de escarcha. O sea, te cheta el 1. Aumenta el ataque un 32%. Roto. Si usas un arma de hielo para romper un escudo dentro del campo de hielo. Congelarás al objetivo entre 2 segundos. Infligerás daño adicional. O sea, ojo. Que petar un escudo. Lo chetaría. Hostia, escúchame. Igual sí que te puede servir para petar el escudo. Y con el máximo dupe. Alcanzar 15 puntos de escarcha. Mientras está dentro del campo de hielo. Otra con un efecto adicional. Dominio helado. O sea, el arma de hielo aumenta el ataque de hielo un 25%. O sea, es decir. Si la juntas con su basa, por ejemplo. Tendrías a su basa con un 25% de daño más. Dentro del campo de hielo. Eso es lo que yo comprendo aquí. O sea, tú al utilizar la habilidad del 1. Dejas ese campo de dentro. Que si cambias de personaje. Todo lo que vaya a meter su basa. O cualquier personaje de hielo. Metería un 25% más. Más todo el buffo. O sea, te cheta que flipas. Te cheta que flipas al equipo. O sea. Si tú metes. La habilidad del 1. Esta habilidad. Se queda el campo de hielo. El efecto de lo que tarda. El campo de hielo en irse. Dentro de ahí. Su basa metería un 25% más. O sea, eso es lo que ocurría con este personaje ahora mismo. Y ella también, por supuesto. Pero claro. Tú dime que lo cargas. Cambias a la ulti de su basa. Metes con la ulti de su basa la lluvia de hielo. Que sería parda aquí. O sea, sería pero pardísima. Vale. Eso vendría a ser los dupes. Luego tenéis aquí los chips. Que bueno. Esto ya. Yo creo que ya lo iremos viendo. Y aquí tenemos sus habilidades normales. Lo que hemos estado viendo. El ataque básico. Te explica un poco. El daño que puede llegar a hacer. La verdad es que para nosotros. El tema del daño que haga. Pues nos la puede traer un poquito más o no al Pyro. Te dice que cuanto más ataque vayas metiendo. Pues quita más daño. Luego tienes la evasión. Que es lo de tirar para atrás. Y meterle el corte múltiple. Que lo que hace es literalmente. Quitar un montón de daño. Y además. Evadir antes de que sea golpeado. Pues sí. Eso lo sabemos. Utiliza un ataque normal. Inmediatamente después de evadir. Para desencadenar el corte múltiple. Lo que hemos visto. Este corte a mí me mola mucho. O sea, creo que va a estar guay. Luego tenemos la habilidad. Corta el tiempo. Y el espacio a tus alrededores. Causando un total de todo ese tipo de daño. Con efectos 30 segundos. De enfriamiento. O sea, cada 30 segundos podemos estar metiendo. La movida de hielo en el suelo. Guau. Y la descarga. Que sería la habilidad tocha. Cuando una arma está completamente cargada. Activas fantasía. Que a medida no la puedes. Vale, sí. Corre hacia adelante para atacar. Controlando realmente a los enemigos circundantes. Y luego lanza un corte a gran escala. Derribando al objetivo golpeado. Mete daño. A ver, obviamente. ¿Quién coño la va a sacar a seis dupes? Pues o los millonarios. O Zervan. Porque tiene mucha suerte. ¿Vale? Pero nosotros. Yo creo que con que nos salga al uno. Ya estaríamos triunfando mucho. Así que. Nos sirve. Y después. Para terminar. Vamos a ver a un men. Que la está utilizando en PvP. Y vamos a ver a este señor. Que es lo que hace con. Con el personaje. Porque la tiene. ¿Vale? Tiene a Frigg. Y de hecho tiene a Meryl y a Uma. Estoy viendo. ¿Vale? Para PvP. Bueno, de hecho este es el personaje. Ya lo llevan. O sea, es la skin de él. Pero está llevando ya a Frigg aquí. ¿Vale? Voy a hacer esto. ¡No esto! ¡Ah! Este vuela. Ha sacado el robot. No sé por qué cojones ha sacado el robot. O sea. Esto me lo sacaron a mí. Pero la verdad es que el men que me lo sacó. Fue como. ¿Por qué utiliza el robot? No lo entiendo. Pero iba con el jetpack. Bueno, igual aprendemos algo. Sí, vale. Saca el robot. Tal. Bueno, el robot este cuánto dura, tío. Vaya locura, ¿no? ¿No la ha quitado un poco? Bueno, no la ha quitado. No la ha quitado nada, sinceramente. No la ha quitado nada. Y ahí va con el personaje nuevo, ¿vale? Mira. Mira lo que está haciendo. Bueno. No sé si le vale. Pero está metiéndole. Está metiéndole dashes. Dash. Es lo que veo que spamea, ¿eh? La habilidad del uno. Uy, la habilidad del uno. Uy. Meryl, obviamente. Meryl OP. Sí, sí, claro. Meryl está OP. Eso no hay fallo. Claro, con Meryl... Hostia, tío. Meryl, Tsubasa y ella... Se te va a la olla, ¿eh? Meryl, Tsubasa y ella, tío. O Meryl, Nemesis y esta. Está metiéndole bastante. Bueno, pero es que está metiendo un cojón, ¿eh? Claro, y tiene a Uma este, tío. Tiene a Meryl este, tío. Ahí va con Meryl. Pero eso no se lo va a comer. Oh, shit, eso es un montón de daño. Me está esquivando este, tío. Es que Meryl está muy OP, tío. Yo creo que Meryl es muy lento para PP. Yo creo que lo importante es... Yo creo que lo curioso de este personaje es el dash. Dash daño. Terminado. Porque te mete daño. Te mete como 3k. Bueno, y el 1. El 1, por supuesto. Es que el 1 lo puedes esquivar, tío. Es que es otra Meryl para eso. Es que el 1 te lo comes, tío. También es verdad que el otro no está buseando nada, ¿eh? O sea, yo soy el otro, tío, y me hubiese vuelto más loco ya, ¿eh? Metiéndole daño. Bueno. Tiene daño, pero un daño... Es Meryl. Meryl está OP. Ahí está, está OP. Muy nice, muy nice, muy nice. Claro, claro que sí. Vamos a ver si utiliza la habilidad de esta para meterle. Ahí está. No, la ha cambiado antes. No, es que yo creo que a este tío le interesa más la habilidad de Meryl, ¿eh? Va a bajarle el escudo para meterle con Meryl. Ahí va, míralo. Le ha roto el escudo. Buah, ahí está, ripeas. Pero una barbaridad de más, ¿eh? Ripeas, pero bien ripeado. Meryl tienes que llevarla, ¿eh? 30 segundos es el cooldown del área. No, pero... El DAS, el DAS, el DAS, tío. El DAS es lo que tienes que spamear con esta, ¿eh? Sí, sí, lo has matado. Lo has matado, sí. Yo veo que a mí me hace falta en mi buil a Meryl, ¿eh? Meryl está rota para pegote. ¿Esta qué tiene? ¿Quién tiene el crow? Ese tío es malísimo, ¿eh? El contra el que se está pegando es malísimo. O sea, que igual no nos renta ver esto. No podemos sacar una conclusión. Ah, es que se está comiendo todo el otro, ¿eh? Está OP, tío. Es que lo esquiva todo, tío. Se pone escudo. Está muy OP. A ver, el tema del... A mí me llama la atención lo del suelo. Pero claro, tienes que tener la C6. Que eso es imposible. ¡Wow, wow! ¡Wow! 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 Está muertísimo, tío. No, no, el DAS, el DAS. Te quita mucha vida, tío. El DAS, el 1. O sea, con esta es sacarla, spamear el DAS. Porque no vas con Nemesis. Spameas el 1. Y ya está. Congelada, además. Olvídate, men. Hombre, claro. La ha congelado, ¿no? La... Te congela. Vale, chavales. Encima el personaje te congela, eh. Si te pega, te congela, tío. O sea, es un GG, eh. Nada, si tienes a Merill y a la nueva, también puedes climbear bastante en PvP. Porque puedes meter combo de congelación. Más cuando esté congelada. Metes con Merill y se acabó. Personaje para tirar. A ver. Yo creo que el personaje... O sea, creo que te puede venir bien en el equipo. Puedes saber. Opciones. Opciones que tenemos con ella. Pues creo que la puedes conbear, en este caso, con una Tsubasa. O una Merill para ir triple hielo. Y tienes un rompescudos. Tienes a esa pegando hostias. Y a Tsubasa también. Te faltaría healing. Da igual, pero vas full daño. O sea, vas literalmente full daño. Luego, dependiendo de la suerte que tengas en dupes, pues te puede salir una cosa o la otra. Para PvP es utilizable. Es utilizable. O sea, es decir, no sé cómo va a estar el meta para el día uno. Pero es bastante utilizable. Porque vas a poder congelar y después meter el golpe con Merill. Y ya está. O puedes conbear con una... Con Crow, Nemesis y esa tipa. Y ya está. Es como lo que hay. Entonces, tirarle. Yo creo, sinceramente, que si se esquipea tampoco pasa nada. Es decir, si no nos sale el personaje, tampoco pasa nada. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Chuku? Buenas, güe. Hola. Buenos días. Ando con mucha hueva, pero con mucho trabajo. Y allí va me y osito. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal están las waifus? Subscribanse, cabrones. Tiren sus primes. Tier 1. Bitsi hasta los calzones. Pues mira, estaba grabando un vídeo, Chuku. Pero como tu mensaje ha sido tan bueno, lo voy a dejar en mi vídeo, tío. Y así es. Suscribiros, amigos. Que hoy justamente llevo un suscriptor solo. Y me falta un suscriptor para los 400, gente. Así que no me seáis mala gente y suscribiros. Hombre. Solo me falta uno. Y es que hoy llevamos un sub. Hoy estamos flojitos, flojitos. Pero bien, estamos bien. Así que, chicos. Mira, justo ha llegado para el final. Yo creo que tenemos la conclusión de... ¿Podemos tirar por el personaje? Hombre, a ver. Si ya tienes Nemesis y estás muy lejos del Pity. Sí, pues guárdate los orbes rojos, sinceramente. Guárdate. No, no pasa nada, Chuku. De hecho, tu mensaje me ha gustado. Guárdate los orbes rojos. Yo lo guardaría. Lo guardaría para Frigg. También es cierto que guarda para Frigg en el caso de que tengas, por ejemplo, a Subasa. Yo, tal y como estoy, con Subasa en C1. Bueno, igual me puede servir. Subasa C1 más Frigg más Nemesis. Ese podría ser un combo que podía sacar perfectamente yo, ¿no? Entonces, yo creo que varía mucho. Si tienes ya otro combo montado, quizá la puedes esquipear. O si no tienes a Subasa, esquipealo. Si no tienes a Meryl, pues puedes esquipear. Puedes darle unas timidillas y ya está, pero bueno. Y luego, si os queréis poner ballenas, pues darle. Yo diría, ¿notas al personaje? Pues de Waifu 9 de 10. Yo diría que el personaje habilidades también un 8 y que le tiréis si os conviene tirarle. Nada más. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ha estado muy guapo y la verdad es que mola. Mola mucho. O sea, tiene muy buen combo. Un besazo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.